Por esa puta costumbre Por esa puta costumbre De regalar carcajadas Para mostrarle a la gente Que nunca lloro por nada Inventando mil historias Para delumbrar amigos Por esa puta costumbre Cuantas cosas he perdido Soy cacho de Buenos Aires Y no hay farol que me alumbre Mi gran amor lo perdí Por esa puta costumbre Soy cacho de Buenos Aires Y tengo un sueño escondido Cantar igual que Gardel Por esa puta costumbre De hacerme el galán de moda Tomando Wilkis en hielo Saber, saber que es mala la droga Cantor que canta el amor De tanto amor se confunde Y se queda sin amor Por esa puta costumbre Por esa puta costumbre Soy cacho de Buenos Aires Y no hay farol que me alumbre Mi gran amor lo perdí Por esa puta costumbre Soy cacho de Buenos Aires Y tengo un sueño escondido Cantar igual que Gardel Mi Buenos Aires Mi Buenos Aires Querido Antes del amanecer Voy a entoldarte las calles Por si volviera Gardel Gardel Srigo 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 Gracias por ver el video.